Música Cruzando el puente de la Barra de Maldonado nos encontramos con el Museo del Mar Este es un lugar donde se puede aprender muchas cosas Cuál es la guaviva más peligrosa del Uruguay, por qué no atacan los tiburones en Uruguay por qué no llora la tortuga cuando la sacan del mar o algunos animales que parecen mamíferos pero no lo son qué diferencia entre un bucanero, un pirata o un corsario quiénes fueron los piratas más famosos, dónde estuvieron aparte de las colecciones acá pueden ver piezas muy importantes como un pez luna de 2 metros 60 o una mantarraya de 7 metros caballitos de mar vivos nadando el Museo del Mar cuenta con la historia de Punta del Este fotografías, anécdotas y cuentos no sólo sino que la historia de Mar del Plata la historia de Copacabana, la historia de Atlántida, de Piriápolis o el balneario de los Positos, hoy en Montevideo, de Ramírez de Malvín o de Carrasco esto es parte de una colección que empecé hace muchos años y que empezó de muy poquito con una pequeña construccióncita de madera de 35 metros hoy contamos ya casi con 2000 metros es casi imposible leer o ver todo el museo en un solo día los invitos se van a sorprender, no se van a arrepentir